Sí, en realidad ahí partieron explicándoles de por qué Mendoza y cómo viene la planificación. En realidad esto es una planificación armada desde todos los ámbitos porque se elige un pueblo para sacrificar, se llaman así pueblos sacrificables. Entonces los pueblos sacrificables no tienen que tener demasiados habitantes, a nivel mundial Mendoza no tiene muchos habitantes. Tienen que ser pueblos nuevos, Mendoza tiene 200 años y tiene que tener una política interna que permita la minería, que no lleguen acá y se la bajen. Entonces está el decreto ya que lo permite y a nivel del representante máximo que es el presidente ya tiene este atractivo que bajó las retenciones a cero. Entonces para las empresas de afuera es sumamente positivo venirse acá. Esas son las inversiones que van a empezar a llegar, las impresiones de las empresas mineras. Pero el fundamento de la minería no tiene tanto que ver, sí tiene que ver con lo económico porque obviamente se llevan muchísima plata, pero tiene que ver con que vienen por los recursos naturales nuestros. El agua, imprescindible en este caso para hacer fracking y después más adelante para otra cosa porque lo que hay ahora es un, le llaman como un asfixia energética, como que está en stock, en stock energético, una cosa así, como que no hay energía, entonces necesitan del petróleo para hacer energía. Uno piensa que hacen la energía eléctrica, se hace a través del agua y nada más. No, el petróleo lo quieren para hacer energía porque hay una saturación energética mundial. Entonces necesitan el petróleo, entonces sacrifican determinados lugares, determinados espacios del mundo para buscar esa energía. ¿Y qué te dan a cambio? Y a cambio te dan energía también, porque invierten en energía para llevarse, pero invierten en energía para acá, en este caso para la Argentina. Y bueno, obviamente, muchísima guita que se llevan y guita que queda para estos que firman y aceptan y demás. O sea, que el circuito está armado, la planificación está hecha, Mendoza es un pueblo sacrificable. ¿Qué otra cosa explicaron? Que bueno, que ya han armado todo el sistema. Explicaron, por ejemplo, las economías regionales tienen que desaparecer para que quede libre el agua, ya están desapareciendo, las industrias tienen que desaparecer porque son parte de este sistema agrícola, necesitamos las industrias, están desapareciendo a través de los impuestos altos. O sea, que los impuestos altos son necesarios para desaparecer este tipo de industrias. O sea, uno te quejes o chilles o hagas lo que hagas, ellos necesitan que los impuestos estén altos, porque necesitan comenzar a terminar con este tipo de industria que hace en el circuito agrícola, digamos. O sea, que es un beneficio para ellos tener los impuestos altos. La educación, dicen que van a empezar a atacar la educación, sobre todo lo que es escuelas de formación, que es lo que nos está pasando, porque necesitan el sometimiento del pueblo, necesitan los pueblos inhibidos y por debajo de los mandatos de los gobernantes. Entonces, por eso empiezan a atacar tanto a la educación. Y al centralizar la educación en muchos alumnos, en dos o tres edificios, por decirlo así, los pueden controlar mejor. Y los alumnos que no pueden llegar a la escolaridad, mucho mejor porque van a ser ignorantes. O sea, que la educación va a estar atacada, pero va a ser positivo para ellos, digamos, esto, que esté atacada. Y bueno, y que ya están las inversiones por 35 años y se les pueden dar una prórroga de 10 años más. Hay empresas que ya están interesadas. O sea, que no es que esté esto de Malargue, que fue una prueba y nada más. No. En todo Mendoza se van a hacer inversiones. Ya están pasando los camiones y ahí había gente que, por ejemplo, había uno de una estación de servicio que dijo que sí, que él ve pasar los camiones con las maquinarias para el fracking. Ya está todo el circuito armado. Mientras que nosotros estamos haciendo charlas informándonos, ya está el circuito de la minería armado en Mendoza. Obviamente que los representantes lo saben. Ninguno se va a oponer porque quien se oponga lo van a sacar o lo van a correr. O sea, acá tiene que ser así, todos tienen que estar aceptando esto que va a ocurrir porque aparentemente tienen que comprender que es un lugar para ser sacrificado y el que no sabe esto se va a enterar con el tiempo, digamos. Pero la idea es esta, digamos, que minería en Mendoza se va a hacer sí o sí y que ya están las empresas quienes van a hacer minería y demás. Cuando lo van a hacer, piensan hacerlo en junio, julio arrancan. Entonces, justo para cuando estamos todos enganchados con el mundial, digamos. O sea, que ahí es como que va a ingresar absolutamente todo para comenzar el fracking. Y como es de alto impacto, son cinco años. Estos cinco años en donde se contamina el río con un plomo o materiales muy pesados, digamos, que eso ya no tiene vuelta atrás, que ya el río no se puede limpiar más y que va directamente también a las aguas subterráneas. Alvear toma del agua subterránea. Y otra de las cosas que informaron es que debajo de Alvear hay una reserva de agua enorme que reserva que obviamente va a estar contaminada. O sea, que tampoco la vamos a poder consumir. Lo que se va por el agua es justamente lo que utilizan ellos para romper la ropa roca, que es cianuro. El cianuro es lo que se derrama, el cianuro se utiliza para matar. Eso es lo que va a estar saliendo por nuestras canillas. Y bueno, y agarrarse porque las enfermedades de todos colores, de todos tipos, de todo. Una vez que comienzan a contaminar, no hay vuelta atrás. Lo que sí van a hacer, que dicen que está planificado también y que se ha hecho en otros lugares, por ejemplo, en Neuquén ahora están haciéndolo, cuando ven que ya está el circuito armado, que ya no se puede frenar absolutamente nada y demás, mandan las ONG para avisarle a la población, alertarle a la población de que hay contaminación. Antes lo callan, lo tapan y demás. Cuando están estos avisos, le avisan como para decir, bueno, si te querés ir, andate. Y bueno, hay gente que se podrá ir y hay otra gente que se quedará, pero ahí tienen el terreno sumamente abierto para trabajar a full el tema de la minería, con poca población y con población que ya no se puede defender. Esta gente lo está, ya no sabe cómo hacer para que nos enteremos, porque la verdad que se esconde mucha información, ha avanzado mucho, la población está muy tranquila y una de las cosas que también dicen es que justamente son todos los días el pueblo está castigado por algo, pero a propósito, porque te inhiben el poder de reaccionar, ¿no? Tanto cachetazo a diario o durante, no sé, todos los días de tu vida, hacen que vos ya no quieras reaccionar. Entonces te inhiben esa capacidad de reaccionar. Así que por eso estamos todos tan tranquilos, que no nos queremos implicar, que nos da lo mismo, que pensamos que es un tema más. No, no es un tema más. No nos va a ayudar nadie, porque esto está ocurriendo solamente en Mendoza. Así que si Mendoza no se levanta y el pueblo no se entera y nosotros salimos como pueblo y nos oponemos, el momento es ahora. Una vez que las empresas firmen es por 35 años y no hay vuelta atrás. Por más que venga después otro gobernador, no hay vuelta atrás. Así que cuando comiencen a trabajar ya, sonamos. Por eso es la desesperación de esta gente y por eso tenemos que activarnos lo más antes posible, ¿no? Así que van a hacer reuniones, no solamente fuera este jueves, quieren empezar a hacer reuniones en Boven, en Oeste, en distintos lugares, para que llegue esta información a todos lados, que la gente se entere y poder actuar lo antes posible. También dice que hay grupos también armados de esta categoría, donde realmente se le está informando la verdad a la gente en otro lugar, en San Rafael. Pero bueno, cuesta mucho, digamos, accionar. Así que bueno, está bueno que participemos en la próxima reunión y de lo que surja como metodología de lucha nos adhiramos.